Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Matemática y Chigo. En este video vamos a encontrar la solución real a la siguiente ecuación polinómica. Tenemos la ecuación x a la 5 más x a la 4 más 1 es igual a 0. Para encontrar la solución real, primero necesitamos factorizar esta ecuación polinómica y para ello vamos a aplicar un artificio matemático bastante interesante que les recomiendo pongan mucha atención. Miren, lo primero que tenemos que hacer es recordar una fórmula de factorización que miramos en el álgebra la cual es la siguiente. Nosotros si tenemos una expresión a al cubo menos b al cubo, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a a menos b que va a multiplicar a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Si desarrollamos lo que tenemos del lado derecho, llegamos a lo que tenemos del lado izquierdo. Entonces, en esta ecuación polinómica vamos a intentar buscar una expresión de la siguiente manera a al cubo menos b al cubo. Para ello vamos a hacer uso de lo que tenemos en estos dos primeros elementos. Aquí tenemos x a la 5, x a la 4. Por lo tanto, el siguiente elemento sería x al cubo. Por lo tanto, le vamos a agregar esa x al cubo y tendremos x a la 5 más x a la 4 más x al cubo, que es la que le estamos añadiendo, más 1. Para que no se modifique este polinomio, le vamos a tener que rezar también lo que le añadimos. Es decir, x al cubo y todo esto es igual a 0. Y listo, si se dan cuenta, este polinomio es igual a este polinomio, con la diferencia de que le sumamos x al cubo y le restamos también x al cubo. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Primero vamos a analizar estos tres primeros elementos. Miramos que estos tres elementos les podemos factorizar esta x al cubo, ya que estos tres grados, es decir, tres exponentes, es 3, 4 y 5, los podemos factorizar por este x al cubo y llegaremos a lo siguiente, x al cubo. Dentro de este paréntesis nos quedaría x al cuadrado, ya que al multiplicarlos los exponentes se suman 3 más 2, son 5, más x, aquí se ponen 1, 3 más 1 es 4, pero recuerden que el exponente 1 por lo regular no se escribe, lo omitimos, más 1, x al cubo por 1, nos quedaría x al cubo. Y ya trabajamos estos tres primeros elementos. Ahora miren bien aquí lo que tenemos, aquí tenemos 1 menos x al cubo. Si miremos esto, es similar a esta forma, a a al cubo menos b al cubo. Voy a escribir aquí es igual, es igual a a menos b, que multiplica a al cuadrado más a b, más b al cuadrado. Esto para que se mire de la mejor forma. Entonces, vamos a factorizar esta expresión, haciendo uso de lo que tenemos del lado derecho. Esto aquí es igual, aquí miramos a al cubo es igual a 1, por lo tanto podemos tomar a como 1, menos b al cubo es igual a x al cubo, por lo tanto a b lo podemos tomar como x. Habremos el siguiente paréntesis, tendríamos a al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado es 1, más a b, multiplicamos 1 por x, nos quedaría x, más b al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Y listo, ya factorizamos 1 menos x al cubo. Entonces, en vez de escribir 1 menos x al cubo, vamos a escribir lo que tenemos del lado derecho, que sería, más 1 menos x, que voy a multiplicar, aquí yo voy a ordenar de mayor exponente a menor exponente, x al cuadrado, más x, más 1, es igual a 0. Y listo, prácticamente ya casi terminamos de factorizar este polinomio, haciendo uso de este artífice matemático que estamos manejando. Si se dan cuenta, en estos dos términos, hay un factor que se repite, que es x al cuadrado, más x, más 1, por lo tanto, podemos factorizar este factor en ambos términos, y nos quedaría de la siguiente manera, vamos a escribir, x al cuadrado, más x, más 1, y abrimos un paréntesis, y nos quedaría, x al cubo. Ahora bien, si factorizamos, nos debería de quedar de la siguiente manera, más 1, menos x, y listo, ahí terminaremos, pero si desarrollamos, lo que tenemos, este signo positivo, por este paréntesis, únicamente, elimina los paréntesis, y nos quedaría, menos x, más 1, y todo esto es igual, a 0, y listo, si se dan cuenta, ya factorizamos, esta expresión polinómica, y nos damos cuenta de lo siguiente, este x al cuadrado, más x, más 1, nos va a producir dos soluciones, para esta, ecuación cuadrática, en el campo de los números complejos, que en otros videos, ya hemos encontrado las soluciones, de este factor, entonces, la única solución real, miramos que va a estar, en x al cubo, menos x, más 1, para encontrar esta solución, a ver, permítame, nada más déjenme sacar, ese factor, que será, x al cubo, menos x, más 1, es igual a 0, que es con la que vamos a trabajar, en este momento, vamos a utilizar, una fórmula, para encontrar, una solución, a una ecuación pública, de la forma, x al cubo, más px, más q, es igual a 0, si se dan cuenta, es de la misma forma, de esta ecuación, esta ecuación, viene generada, por dos italianos, creo que se llaman, cardano y tartagli, los que, generan la siguiente fórmula, la cual la voy a escribir, para encontrar, una solución, de una ecuación pública, de esta manera, viene generada, por la fórmula siguiente, x, es igual, a la raíz cúbica, y va a venir, lo siguiente, menos q, sobre dos, más, la raíz cuadrada, de q, sobre dos, elevado al cuadrado, esta es una q, a ver, déjenme borrarla, para hacerla un poquito mejor, a ver, más déjenme borrarla, para hacerla un poquito mejor, más, la raíz cuadrada, de q, dividido entre dos, elevado, al cuadrado, más b, dividido entre tres, elevado, al cubo, esta formulita, consta de dos, raíces cúbicas, esta sería la primera, la segunda sería igual, nada más que con este signo, negativo, por lo tanto, también tendremos más, la raíz cúbica, de menos q, dividido entre dos, menos, la raíz cuadrada, de q, dividido entre dos, al cuadrado, más p, dividido entre tres, elevado, al cubo, esta es la formulita, que vamos a utilizar, para encontrar, la raíz, de esta ecuación, si analizamos bien, esta ecuación cúbica, aquí notamos que, p, es igual a menos uno, p, es igual, a menos uno, y q, es igual a uno, q, es igual, a uno, por lo tanto, ahora tenemos que, sustituir estos valores, en esta fórmula, y nos quedará, de la siguiente manera, x, es igual, a la raíz cúbica, de menos q, es decir, menos un, medio, más, la raíz cuadrada, de q, u es igual a uno, dividido entre dos, elevado al cuadrado, más p, p, es igual a menos uno, dividido entre tres, elevado, al cubo, listo, esto es para el primer paréntesis, para la primera raíz cúbica, ahora para la siguiente raíz, nos quedaría, más, la raíz cúbica, sería exactamente, la misma expresión, nada más que aquí, ya el signo negativo, nos quedaría, menos un medio, menos, la raíz cuadrada, de un medio, elevado al cuadrado, más, menos un tercio, elevado, al cubo, y listo, ahora bien, si desarrollamos, estas potencias, nos quedaría, que x, va a ser igual, a la raíz cúbica, de menos un medio, más, la raíz cuadrada, un medio, elevado al cuadrado, nos quedaría, un cuarto, aquí tengo, menos un tercio, elevado al cubo, nos quedaría, menos uno, dividido entre veintisiete, de esta manera, de manera similar, para el siguiente radical, radical, únicamente, va a cambiar, este signo positivo, a negativo, y nos tendremos, más, la raíz cúbica, de menos un medio, menos, la raíz cuadrada, de un cuarto, menos uno, dividido entre veintisiete, y listo, así es como llegamos, a esta solución, ya si ustedes desean obtener, el valor en decimales, pueden este, introducir estos datos, en una calculadora, pueden ir simplificando, esta resta de fracciones, si hacemos una aproximación, en una calculadora, o pueden utilizar, Wolfram Alpha, o cualquier supo en numérico, llegamos a que X, va a tener un valor aproximado, a menos uno, punto treinta y dos, cuarenta y siete, y listo, ya encontramos, una aproximación, de la solución real, a esta ecuación, polinómica, los dejo un momentito, en pantalla, para que analicen el ejercicio, cualquier duda, o sugerencia que tengan, por favor, decenme saber, en los comentarios, y con mucho gusto, se las voy a estar aclarando, por esta transmisión, será todo, muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias.